Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre My Hero Academia y más específicamente acerca de si el queer de Star and Stripes sería el más poderoso de todos. Debido al reciente debut de este personaje en el manga de My Hero Academia y que se nos mencione que ella es la heroína número uno, entonces existe la pregunta de si realmente ella tendrá uno de los quirks más poderosos que hemos visto, además de cuáles serían todas las posibilidades que saldrían a raíz de este mismo, porque si eso es precisamente lo que vamos a analizar en este video. Y ahora sí ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con el análisis. Primero que todo hay que aclarar en qué consiste su queer y es que el queer de Star en pocas palabras se trata del poder de dar órdenes, pero para comenzar y dejar en claro como funciona, tenemos que hablar de lo que sabemos y podemos confirmar acerca del queer de Star. Una de las cosas más importantes es que ella tiene la limitante de solo poder dar dos órdenes a la vez, de las cuales una de ellas siempre destina a darse superfuerza. Y de aquí surge otro punto importante, y es que a pesar de darse superfuerza, nos dice que no alcanza la fuerza mostrada por All Might. Esto nos confirmaría que a pesar de poder adquirir cualquier queer que se le ocurra, no puede igualarlos, por lo que no sería una copia exacta. Por otro lado, se nos aclara que las órdenes pueden ser dadas hacia ella misma, otras personas o incluso objetos inanimados, pero esto solo mientras pueda pronunciar el nombre a quien va dirigida la orden. Tomando esto en cuenta, se derivan dos diferencias entre las órdenes que puede dar, siendo esto que para ordenarle a una persona, ella debería de pronunciar el nombre con el que se identifica. Un ejemplo muy claro de esto es precisamente la razón por la que no puede ordenarle a Shigaraki, ya que actualmente se ha fusionado con All for One, y ya no sabe quién es. Es por esa razón que al dirigirse a él como Shigaraki, simplemente la orden no funciona. En cambio, para darle una orden a un objeto inanimado, ella debe de pronunciar el nombre con el que reconozca al objeto, por ejemplo cuando creó un vacío en la atmósfera, ya que pudo haber pronunciado simplemente aire o incluso oxígeno. Además, se nos dijo que una de las condiciones para poder aplicar una orden es el tocar a la persona u objeto a quien quieres ordenar. Y analizando un poco más lo visto de Star, creo que el queer parece estar limitado por su imaginación, ya que como lo dije, puede adquirir cualquier queer que desee, aunque no al 100%, además de que puede manipular incluso la atmósfera, a pesar de que esta no es como tal un objeto físico, y también puede llegar a matar a alguien solo con decir que su corazón deje de latir. Por lo que al menos, en cuanto a límites en las órdenes se refiere, no parece que tenga una más que su propia imaginación. Pero muy bien, ahora sí vamos a explorar todas las posibilidades que tiene este queer. Primero, hablemos de la capacidad de otorgar quirks ya sea a ella misma o a alguien más, ya que de acuerdo a lo que vimos, ella puede hacer esto, debido a que se otorgó superfuerza además de la capacidad de tener rayos, por lo que en sí podría tener cualquier queer que se imagine tal como ya lo había mencionado. Y justamente esto tiene demasiadas posibilidades, pero primero hablemos de qué pasaría si decide regenerar a una persona, ya que en este momento existen muchos héroes que se encuentran heridos o en malas condiciones, los cuales si lograran recuperarse serían de mucha ayuda en la guerra, siendo algunos de los más importantes Aizawa, All Might, Mirko, entre otros. Es por eso que he pensado en la posibilidad de que Star and Stripes pueda ayudar en su recuperación. Y analizando todo lo visto sobre su queer hasta ahora, creo que sin duda alguna esto podría pasar. Pero el problema principal sería que es posible que en cuanto Stark de otra orden, la regeneración desaparecería y el afectado por esta volvería a su estado original, ya que hay que recordar que ella solo puede mantener dos órdenes a la vez. Pero bueno, en este aspecto las posibilidades son enormes. Por otro lado, ahora vamos a hablar sobre la capacidad que tiene Stark para dar órdenes a alguien a pesar de que sea contra su voluntad o control. Por ejemplo, el caso de Shigaraki y detener su corazón. Y gracias a esta demostración, a mi parecer ella podría poner bajo sus órdenes a quien sea que toque y conozca su nombre. Por lo que incluso podría cambiar de bando a un villano o matarlo instantáneamente. Por último, vamos a hablar acerca del control sobre cosas inanimadas. En este caso, al parecer puede crear condiciones antinaturales, como el hecho de crear un vacío en la atmósfera. Es decir, puede manipular a voluntad cualquier objeto obligándolo a hacer lo que ella decida. Concluyendo esta parte, el queer de Star tiene infinitas posibilidades, siendo su limitante principal la propia imaginación de Stark. Pero sin duda alguna nos encontraríamos frente a uno de los quirks más rotos de todos. Y es por eso que ahora ha llegado el momento de hacer una pequeña comparación entre Stark y su queer con otros de los más poderosos de Boku no Hero Academia. En primer lugar, algo que creo es que si Stark enfrenta a cualquier enemigo que no tenga conocimiento sobre su poder, la batalla estaría prácticamente decidida al primer contacto. Así que para esta comparación tomaremos en cuenta que sí saben sobre su poder. Y el primer personaje sobre el cual hablaremos es All Might. En este escenario, All Might tendría que acabarla de un solo golpe, ya que su principal ventaja es que se confirmó que él es superior en fuerza y velocidad, por lo que gracias a su experiencia es muy posible que este lo logre. Aunque creo que Stark tendría una gran ventaja por su variedad de ataques. A mi parecer este es uno de los casos en el que cualquiera podría ganar. Y el segundo personaje del cual podríamos hablar es el Deku actual. Y en mi opinión, sin tener el dominio total del One for All, sería casi imposible para él derrotarla. Tal vez gracias a la sensación de peligro podría evitar a Stark, pero debido a su experiencia creo que ella superaría a Deku sin mucho problema por el momento. Y ahora cambiando de personaje vamos a hablar sobre Shigaraki. Y es que honestamente la única razón por la que se salvó en la pelea que actualmente está teniendo con Stark es por el afortunado suceso de no tener claro su identidad. Y a pesar de que llegue a derrotar a Stark, a mi parecer es solo debido a circunstancias especiales como la que acabo de mencionar. Pero muy bien, ahora sí vamos a hacer una comparación más enfocada hacia los Quirks. Y es que a pesar del potencial del All for One y el One for All, esos requieren de mucha acumulación para aumentar su poder. Y aún así no tienen la victoria garantizada. Por otra parte, hay Quirks que pueden acabarte con solo tocarte. Pero en cambio, New Orden, incluso teniendo esta habilidad de poder acabarte prácticamente con un solo toque, también puede dotar de superfuerza a su portador o cualquier otro Quirk de este nivel. Por lo que de cierta forma también es muy superior a ellos. Y una de las pocas cosas que creo que podrían parar a este Quirk sería la visión de Aizawa. Aunque no sabemos si tal vez Stark podría replicar este Quirk y así neutralizarse. Por otro lado, uno de los Quirks más poderosos es el de Twice. Pero a pesar de esto, si él se encuentra solo, solo puede lograr generar un ejército de sí mismo. Es decir, humanos normales. O sea que no tienen una habilidad sobrehumana más allá de poder copiarse. Y a pesar de que este Quirk sí puede llegar a copiar a alguien más, esto técnicamente sería depender de otra persona. Y es precisamente todo esto por lo que digo que Stark podría llegar a enfrentarlo con algún Quirk a gran escala. Y sería imposible para Twice hacerle algo a Stark. Aún así, no niego el enorme potencial que tiene el Quirk de Twice. Sobre todo al combinarlo con alguien más. Pero bueno, en conclusión, a mi parecer el Quirk de New Orden es el más poderoso de todos los vistos hasta ahora. Sé que hay algunos aún que pueden llegar a hacerle frente e incluso derrotar a Stark, pero esto solo es bajo condiciones bastante específicas. Ya que en términos generales tiene un potencial tremendo. Pero bueno, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Y díganme qué es lo que ustedes harían si tuvieran este Quirk. Pero muy bien, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse si les gustó. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Sonkun Sensei, Clover AMB, Vladimir Ordóñez, Paolex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Ruth B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado Castillo, Soules Rades, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye. ¡Gracias!